Entonces vamos a ir al programa, ¿verdad? Y una vez que vemos el resultado, aquí vemos los mismos números. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. ¿Por qué cada color es diferente? Bueno, el programa nos ayuda a visualizar de manera rápida las direcciones. ¿Qué pasaría si yo tengo estos colores simplemente como una degradación como esta? Bueno, simplemente me va a costar más identificar cuál es la dirección. Del flujo del agua. ¿Ok? Voy a agregar algo más aquí para tal vez ayudarle con la interpretación. Aquí en Surface voy a generar un modelo de sombras. Vamos a utilizar el topo raster. Y bueno, igual el topo raster, aquí le voy a poner heal. Esto le sirve de ayuda para la interpretación y que puedan ir entendiendo qué es lo que está pasando. Ok, entonces aquí está nuestro modelo de sombras. Lo voy a poner aquí abajo. Y si yo agarro, por ejemplo, el modelo, agarro, por ejemplo, este el fill y le agrego sombras. Perdón, transparencia. Esto es lo que me va a suceder. Si no tiene esta herramienta, ¿dónde la encuentro? Vamos a dar clic derecho y se llama efectos. Perfecto. Perfecto. ¿Ok? Entonces voy a hacer lo mismo con la dirección de flujo. ¿La ven? Entonces ven que hay una congruencia entre las laderas. ¿Verdad? Como que uno ya se puede imaginar hacia dónde van viendo este... Perdón, hacia dónde se acumula el agua. Entonces, en este caso, el agua va para allá. En este caso, va para la otra ladera. ¿Verdad? Y aquí podemos identificar claramente las vertientes de la ladera. Ok. Vamos con el siguiente paso. Dice que vamos a hacer una acumulación de flujo, propiamente, del cauce. Dice que se va a crear un rastre de acumulación en cada celda. Esta herramienta señala el número de celdas por encima de la cuenca que vierte sobre cada una de las celdas inmediatamente aguas abajo. Y a este le vamos a llamar como aflujo. Ok. Entonces vamos a ir a la herramienta y acumulación, o sea, hidrology, flujo de acumulación. Vean que aquí igual me recuerda cuál es el rastre que tengo que utilizar de flujo. Y en hidrology, o sea, que ya se me olvidó, aflujo. Ok. Aflujo. Aquí nada más repasamos que la dirección es de tipo de 8. Y ok. Aquí nos va a generar un raster y donde vamos a ver unas simples líneas blancas. Esas líneas es donde me va a indicar que por ahí se está acumulando el flujo. No quiere decir que en el resto de la zona de estudio no pasa. Sin embargo, que en estas zonas es más fuerte. Ven, aquí van los valores de 0 hasta 47.000. Entonces dice que la celda con valores más altos tiende a ubicarse en canales de drenaje en lugar de las laderas o crestas. Alterando la simbología de esta nueva capa será más fácil visualizar los canales de mayor acumulación de flujo. A partir de este punto se procederá a la limitación de cuencas de vertientes en función de los valores máximos de la capa de flujo. ¿Verdad? Porque ya determinamos exactamente por dónde se acumula el agua. Ok. Cuando lleguemos al apartado 11 vamos a ver la identificación de estos puntos. Y se podrá realizar en base en el conocimiento del usuario de interpretación de resultados o por medio de un proceso para la selección de áreas de máxima acumulación de drenaje de flujo. Ok. Vamos a hacer esto de cambiar la simbología para ver los valores. Doble clic. Vamos a buscar una paleta que tenga muchos colores, por ejemplo. ¿Los ven? Entonces ahí ya vamos identificando por dónde es que se acumulan los principales ríos. Ok. Vamos a ver qué pasa si le agrego, si le aumento la cantidad de clases. No sé. Ahí. Aleatoriamente. ¿Ven? Entonces, poco a poco podemos identificar, este, visualizar mejor, este, la ubicación de los, de los causes. ¿Verdad? Y se recordarán los valores mayores, que son estos que están en colores diferentes, o sea, naranja y rojo, son los que están ya, no, bueno, más bien, están fuera de ladera propiamente. Ok. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Verdad? Dice que vamos a definir cuál es esa red de corriente. Se van a clasificar las celdas de acuerdo a un umbral de acumulación de flujo definido por el usuario. Este umbral permitirá definir aquellas celdas que conforman el cauce dentro de una cuenca hidrográfica. Del umbral de acumulación que se elija dependerá si en la red hídrica que se defina existirá un número muy elevado de pixeles, si se selecciona un umbral muy bajo, o bien escaso si se selecciona un umbral muy elevado. En caso de que se seleccione un umbral muy bajo, se obtendrán afluentes pequeños y con un umbral muy elevado se identificarán únicamente aquellos drenajes de mayor tamaño. Ok, para la creación de la red de corriente debe seguir los siguientes pasos. Vamos a Spatial Analyze y vamos a utilizar esta opción de condicional. Y vamos a utilizar esta con. Entonces, me regreso acá. Spatial Analyze, condicional y con. Aquí. Entonces, el que voy a ingresar como dato de entrada va a ser la acumulación de flujo. Y voy a introducir este valor. Ok. A flujo. Y la expresión. Este. Y aquí lo voy a dejar en uno. Ok. Dice que este número va a depender del tamaño de la celda. Entonces, si este aumenta, lo que decía acá. Este. Identificará únicamente aquellos drenajes de mayor tamaño. Entonces, si yo quiero identificar cuenca más pequeños, voy a hacer este número más pequeño. Ok. Y en este caso, esta capa se va a llamar flujo. Entonces, ahí siguen apareciendo nuestros ríos. Vamos a ver qué más podemos hacer. Vamos a ver cuáles son las conexiones de corriente. Dice, divide el cauce en segmentos no interrumpidos. Es decir, que esas secciones en las que se divide el recorrido del flujo serán segmentos de conexión que conectan dos uniones sucesivas. Una unión y un punto de desagüe o una unión y una división del área de drenaje. Ok. Entonces, vamos a hacer esta que dice stream link. Stream link. Y de entrada, input stream raster, el flujo y el raster de dirección de flujo. De flujo. Aquí, de flujo. Dice, ah, bueno, ya está acá, vamos a ponerle nombre link. Ay, 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 se lo puedo cerrar, perdón. Link. Salvar. Ok, mientras se va haciendo el proceso, dice que el resultado de esta capa será una red de corriente semejante a esto. Ok. Ahora bien, bueno, vamos a revisar qué salió bien. Puedo apagar este. Y si ya quito este, ven que ahí ya tengo mis valores. Ok. Y ahí están mis ríos. Ahora, una de las herramientas de este, de la hidrology es determinar los órdenes de corriente. Gracias. 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 Esta otra herramienta que se llama Step Purpoint dice que nos encaja los puntos de máxima acumulación de flujo dentro de una distancia determinada. Dice que el punto de los puntos 1.6 y 1.6 presenta una metodología para la selección de estos puntos. Si bien estos pueden ser definidos de acuerdo a la interpretación de los resultados de la acumulación de flujo, o sea, la información que ya acabamos de tener en el paso anterior no sirve de entrada para determinar las cuencas. Pero aquí les voy a explicar qué harían en caso de que necesiten utilizar otros tipos de puntos como para ampliar las cuencas. Ya ahorita con el mapa los explico. Dice, en primer lugar habrá que crear una capa de puntos que nos permita editar los puntos máximos de acumulación de flujo. Para ello utilizamos el Arc Catalog. Vamos a la capa, le damos clic derecho, le damos nuevo y un shape file. Ok. Aquí le ponemos el número, perdón, el nombre, el tipo de elemento, el tipo de entidad, el punto línea polígono. Bueno, en este caso el ejemplo es con Lambert, pero ustedes posiblemente estarían utilizando la 5367 que es Costa Rica Transversal de Mercator CRTM05. Dice que una vez creada la capa de puntos, se carga en map y se procede a editarla para sacar estos puntos. Como que creo una nueva capa de interpolación y hago zoom a estos lugares donde yo quiero decir que estas van a ser mis cuencas. Dice que cuando se haya marcado los puntos que tienen la máxima acumulación, esto debe entrar en la herramienta, snap pour points, para encajarlos de acuerdo a la capa de acumulación creada con anterioridad. ¿Qué es lo que quiere decir todo eso? Bueno, resulta que yo tengo aquí esta capa con puntos, ¿verdad? Si yo empiezo a observar, bueno, aquí viene una cuenca, ¿verdad? A simple vista, vamos a utilizar la flecha mejor, ¿verdad? Pero si dejo estos puntos me va a hacer una cuenca acá, otra cuenca acá, ¿verdad? Entre más puntos yo tenga, más me va a dividir este, las cuencas, ¿verdad? Me va a empezar a hablar de subcuencas, microcuencas y demás. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer? Bueno, en el caso práctico, yo podría decir, bueno, es que todo esto que está acá, vamos a ver, uy, está bastante grande, como está por acá, es toda una cuenca, no mentira, es la del otro lado, aquí, decía yo por qué se cruzaba, ¿verdad? Todo esto, o sea, una sola cuenca, entonces en toda esta cuenca solamente dejo este punto, para que todo esto me lo interprete como una cuenca. Por ejemplo, esta de acá, voy a dejar únicamente este punto y así me agarro todo esto como una sola cuenca y así sucesivamente. En este caso no lo voy a hacer, ustedes tampoco, nada más para que sepan que eso sería el procedimiento. Ok, entonces vamos a Art Toolbox y regresamos a la herramienta de Hidrology, Spacer Analyzed, y es un Apple Point. Ok, en esta vamos a usar acumulación y aquí vamos a usar, dice, de entrada, el va a ser de acumulación que era a flujo. Ok, y aquí, creo que este ya no tenía nombre. Ok, vamos a ponerle Snap. Y esperamos. Ok, entonces sí, me dice cuáles son los mismos puntos, ¿verdad? Que estoy generando. Y vamos a crear las subcuencas para cada uno de los segmentos. Entonces vamos a utilizar de flujo y acumulación. flujo y Snap. Vamos a hacer. Ok, y con esto ven que ya tenemos las cuencas. Si yo le pongo los ríos, ya podemos identificar estas pequeñas cuenquitas que se van formando, ¿verdad? Aquí, esto es de acá arriba. Y así sucesivamente. Si yo no quiero así extraer toda esa información, lo que sí tengo que hacer de manera manual y con conocimiento científico, criterio científico, es decir, bueno, que todas estas micro cuencas quiero que me las una a esta misma cuenca, ¿verdad? Voy a cambiar los colores para que vean las diferencias. Bueno, ahí me las unió. Ah, no, esa no. No sé qué clasifico. Ok, ahí están mis cuenquitas, ¿verdad? Ahora bien, ya solo nos queda un pequeño paso. Ok, dice que la herramienta cuenca delimita las cuencas del drenaje dentro de la ventana de análisis mediante la identificación de las líneas de cresta entre cuencas. BASAIN analiza la dirección de flujo para encontrar todos los conjuntos de celdas conectadas que pertenecen a la misma cuenca de drenaje. Las cuencas de drenaje se crean mediante la localización de pull point de los bordes de la ventana de análisis, así como los sumideros, para determinar las zonas que aportan por encima de pull point. Esta herramienta facilita el cálculo de la cuenca hidrográfica, si bien es menos exacta que el procedimiento anteriormente señalado, ya que permite seleccionar al usuario los puntos de acumulación y su valor. Entonces vamos a usar la cuenca y en este caso vamos a utilizar únicamente el raster de dirección de flujo. Ok, de flujo. Y esta es BASAIN. No va a ser BASAIN. Ok. Esperamos. Tarán. Ok, ven que ya no la clasifica un poco más. De colores. Y si le agrego... Transparencia. Tengo que apagar este. Ya, ok. Ya ahí está. Y los ríos los voy a poner más pequeñitos, más delgaditos para poder ver. Ahí, ahí, aquí no. Ok. ¿Lo ven? Entonces, aquí ya tengo delimitadas las cuencas. Ok. Por ejemplo, si quiero utilizar esto, puedo cambiar los colores. Voy a poner esta para que sea mejor. Bueno, aquí se divide esta de esta. Ok. Perdón. Ups. Estoy mandando un correo. Bueno, chicos. Ok. Algo así, ¿verdad? Que dice que será semejante al presentado anteriormente. Si bien, se puede observar pequeñas diferencias sobre todos los bordes del área de estudio. Ok. Ya tenemos esta información, pero ahora, ¿qué me interesa? Bueno, quiero convertir esta información a un shapefile. Entonces, vamos a ir a esta dirección. Art Toolbox. Conversión. Desde raster. Y de raster a polígono. Art Toolbox. Conversión. Desde raster. Raster a polígono. Ok. El input raster va a ser así. Vamos a dejar en cuenca, ¿verdad? Ok. Valor. Y vamos a ponerle cuenca. Vas a ir. Tadam. Vamos a ponerle cuenca. Cuenca. Start. Y ok. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Diferentes cuencas, vean. Si yo entro aquí a simbología. Voy a poner categoría. Y aquí están todas las cuencas que me identifico. Puedo ponerle transparencia. Y aquí están todas las cuencas que me identifico.